hola qué tal a todos bienvenidos a este módulo de generación de señales y bueno vamos a hablar un poco en este módulo sobre la importancia de los time frames las tendencias y la volatilidad y como todos estos elementos se relacionan para nuestra generación de señales y bueno debemos de entender que el proceso en el cual generamos nuestros vectores instrucciones de trading pues es este elemento que llamamos generación de señales no entonces las genera la generación de señales la podemos ver como un vector este vector puede estar compuesto de elementos binarios como lo hemos revisado anteriormente en la estrategia de momentum o de regresión a la media o puede tener elementos multiclase para qué para evidentemente dar la instrucción a nuestro programa de comprar vender o no hacer nada muchas veces vamos a querer que solamente tengan un elemento como verdadero y tal vez nada digamos estamos si estamos en un proceso de acumulación en el mercado donde nada más queremos comprar evidentemente solamente vamos a querer dar la instrucción de comprar y vamos a tratar de que nuestro algoritmo pues escoja los mejores tiempos para esto o bien lo contrario también se puede cumplir donde queremos liberar una posición tomar profits de manera compuesta u homogénea a través del tiempo pues nuestro algoritmo nada más va a tener señales de venta no entonces este este vector puede tener elementos booleanos elementos numéricos o incluso clases y todo esto va a estar ligado a nuestro motor de ejecución entonces la generación de señales o bueno este vector también se le conoce como alfas no los alfas son estas instrucciones que pasan al motor de ejecución muchas veces vamos a entender como alfa como ese extra que tiene el trader para superar al mercado sin embargo en términos o en este contexto de trading algorítmico el alfa va a ser nuestro vector que va a determinar la ejecución de nuestro programa estas señales se generan a través de nuestras estrategias de trading evidentemente y cuando un evento se dispara pues bueno es porque se genera este vector o está esta clase de verdadero esta clase de falso y eso dispara nuestro nuestro motor de ejecución como creamos estas señales pues bueno estas señales pueden ser creadas como lo vimos en la parte de medias móviles y el rsi en la parte momentum pueden ser creadas a través de indicadores técnicos pueden ser creadas como lo veremos a continuación en otro módulo a través de machine learning también a través de análisis fundamental el análisis fundamental en términos de cripto monedas pues bueno es el análisis de las transacciones dentro del block chain un poco sobre las transacciones o el volumen en los exchanges etcétera no también lo podemos generar a través de técnicas de deep learning y a reglas predefinidas como cada tercer día o cuando hay un algoritmo muy interesante en twitter si no me siguen en cripto twitter sigan a arroba cripto monkey ese es mi mitad en twitter y hay una estrategia muy interesante sobre peter shift peter shift es una persona dedicada a pues acumular o vender cursos sobre trading sobre oro no entonces él es un fanático del oro y hay un algoritmo donde dice si peter shift habla o tuitea acerca sobre bitcoin comprende ese momento y vende tres días después y ese algoritmo ha generado una rentabilidad bastante bastante alta existen también otros algoritmos como muchos que ya han visto sobre si el onmos postea algo sobre bitcoin pues empieza la compra o sea la generación de señales o ese tipo de cosas o eventos que disparan nuestro motor de ejecución pues son muy 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 amplios no entonces ahorita ya pudimos hablar un poco sobre twitter análisis técnico machine learning etcétera no todo eso depende de nuestra estrategia de trading hay estrategias que son muy muy innovadoras como las que les digo de la de peter shift eso es algo bastante chistoso también hay estrategias que son contraindicadores no por ejemplo existen diversos tipos de personajes en el mundo de cripto twitter que son bastante conocidos y cada que uno de esos personajes habla o menciona que es momento para comprar pues tú vendes no entonces son contraindicadores y bueno de esos va a haber muchos realmente les comento esta parte de la generación de señales o la generación de nuestra estrategia pues tiene que ver mucho con nuestra imaginación y pues prácticamente son el corazón de nuestro algoritmo no entonces debemos de prestar mucha atención en lo que queremos hacer muchas veces podemos jugar con este tipo de algoritmos como lo menciono con el con un contraindicador o comprar cuando alguien hable sobre cierto no sé cierta criptomoneda puede ser bastante bueno y también para empezar a relacionar un poco en la generación de señales con estos tres subtemas pues nuestra estrategia debe de ser capaz de crear señales constantes en diferentes ventanas de tiempo a esto me refiero que por ejemplo si nosotros leemos o escaneamos twitter por ejemplo para contra hacer la compra que les comento de peter shift no cada que él mencione bitcoin en uno de sus twitter es compramos si se dan cuenta aquí nuestra ventana de tiempo debe de ser bastante baja en cuanto a la lectura análisis y en cuanto a la ejecución o sea debemos de leer twitter cada minuto y al mismo tiempo ejecutar cada minuto entonces y la ventana de análisis pues está ligada a nada más ese minuto no porque no queremos analizar el pasado porque imagínense que él tuitea en este momento entonces yo mi algoritmo se ejecuta en un minuto y luego en dos minutos y luego en tres minutos porque el evento pasado pero mi ventana de tiempo supongamos que es de una hora entonces si ese evento se acumula en una hora voy a ejecutarlo 60 veces lo cual no es correcto entonces debemos de considerar que siempre vamos a tener la ventana de tiempo de análisis y la ventana de tiempo de ejecución la ventana de tiempo de ejecución lo veremos cuando estemos implementando nuestros algoritmos va de la mano con qué tan frecuente sucede el análisis y ahí pasamos a la otra ventana de tiempo que es qué rango de tiempo vamos a utilizar en nuestro análisis para disparar una señal entonces esas son las dos ventanas de tiempo que hay que manejar lo vamos a ver a detalle cuando ya estemos en la ejecución de nuestro robot de trading pero lo quiero comentar porque es algo como que a veces confunde a las personas entonces tenemos dos ventanas de tiempo de análisis y de ejecución ¿cuáles son las mejores prácticas? las mejores prácticas para generar señales primero debemos de crear una estrategia antes de generar señales ya lo he mencionado que muchas veces las personas utilizan indicadores técnicos y les empiezan a cambiar los valores en vez de dos desviaciones estándar 1.83 hay muchos programas que hacen esto, que hacen una optimización de reglas técnicas para simular un backtest y luego la gente empieza a ejecutar esas reglas entonces eso está muy mal, lo he visto en el mundo ya profesional ya grandes inversionistas haciendo este tipo de errores cometiendo este tipo de errores porque le meten demasiado sesgo al trading algorítmico entonces son muchas veces estos errores, los he visto en traders que pues toda su vida han ejecutado manualmente y ya se empiezan a automatizar pero todavía no entienden que esta parte de la automatización pues le mete bastante sesgo y es un sesgo que viene porque ellos tratan de determinar la mejor estrategia entonces a mí me pasó una vez y esto lo quiero compartir donde me compartieron pues bueno este como el sheet de facts, el fact sheet de la estrategia y una estrategia que ponía que tenía el 109% de retornos en un año y yo dije a ver vamos a ver que está pasando entonces cuando empecé a preguntar o cuestionar a la persona que me mostró este fact sheet sobre la estrategia dice no pues bueno es que es una estrategia programática y lo estuvimos probando o sea probando ellos lo dicen así pero estuvieron backtesteando y al final lo que era pues utilizaron un programa para encontrar en una ventana de 5 años hacia atrás cuál era la mejor combinación de como 5 como 5 como se llama como reglas de análisis técnico entonces tenían como medias móviles exponenciales combinadas con MACD combinadas con otras cosas y les cambiaron los valores a tal manera que durante 5 años pues tuvo ese retorno entonces ellos aseguraban que su estrategia tenía un retorno del 109% cuando pues eso es completamente falso lo que tú hiciste fue optimizar una serie de parámetros para que cumplieran con una composición de mercado asignada o así dada que son los 5 años anteriores entonces no caigamos nuevamente en este tipo de sesgos se los comento la gente piensa que hacer trading algorítmico es eso es optimizar reglas no lo es es generar una estrategia darle la vuelta hacer esto tipo de indicadores como les digo cada que Elon Musk tuite sobre Bitcoin comprar o cada que no sé Peter Schiff hable sobre Bitcoin vender ese tipo de cosas realmente se llaman alfas ¿por qué? porque nosotros estamos pensando fuera de lo que el mercado piensa hacer estrategias de combinaciones de no sé el volumen de tweets que hablen sobre Bitcoin en un minuto si ese indicador sube compramos o sea nosotros debemos de generar esa estrategia nosotros debemos de pensar out of the box para realmente tener un verdadero profit para realmente ser buenos en esta parte de trading algorítmico no basta con optimizar por ahí dos, tres indicadores técnicos porque eso pues no es el el camino correcto ¿no? entonces habiendo dicho eso debemos de definir también como mejor práctica un tipo de variable para la señal ya lo he mencionado si hablamos de variables booleanas hablamos de variables multiclase o de variables numéricas todo esto depende de nuestro motor de ejecución porque a veces vamos a tener no sé numéricas porque tenemos un cierto tipo de orden ¿no? entonces vamos a tener en un minuto cinco señales uno, tres, cinco entonces ejecuta estrategia uno ejecuta estrategia tres ejecuta estrategia cinco y eso puede disparar otro tipo de cosas ¿no? ahorita vamos a empezar con lo más básico que son variables booleanas verdadero o falso comprar, vender pero ustedes pueden imaginar diferentes tipos de estrategia y eso va a estar como determinado de su generación ¿no? de su ideación de sus hipótesis etcétera y finalmente vamos a tratar de optimizar el código para una rápida ejecución la generación de señales como lo mencionaba tiene dos time frames tiene el time frame de análisis y el time frame de ejecución entonces vamos a tratar de minimizar el periodo en el cual nuestro algoritmo pues analiza el mercado y dispara esta señal entonces muchas veces por ejemplo vamos a ver en la técnica de machine learning que tenemos que entrenar nuestro algoritmo y luego vamos a utilizarlo para la inferencia evidentemente no podemos estar entrenando nuestro algoritmo cada que ejecutemos el algoritmo entonces lo vamos a entrenar una vez y solamente vamos a ejecutar el método predict para predecir o hacer esta inferencia entonces eso va a bajar la carga de tiempo pero muchas veces y no es mentira he visto que la gente reentrena cada vez que está ejecutando su ¿cómo se llama? su estrategia entonces eso está mal no lo hagan y prácticamente lo que queremos hacer es que sea casi inmediato que el evento suceda y pum nosotros determinemos la señal evidentemente esto varía dependiendo de la ventana de tiempo y bueno prácticamente esas son las mejores prácticas evitar los sesgos en la programación definir un tipo de variable y tratar de optimizar esta ventana de tiempo de ejecución y bueno en el próximo video estaremos tratando sobre la importancia de los time frames vamos a ver un poquito cómo se relaciona con lo que ya hemos visto en la parte de regresión a la media y momentum la importancia que tiene pues seleccionar una ventana de tiempo adecuada tanto para el backtest tanto para la recopilación de información etcétera vamos a hablar sobre eso después vamos a continuar con la parte de tendencias vamos a hablar por qué es importante tener un contexto de tendencia dentro de nuestra estrategia y vamos a ver una forma muy rápida para calcularla de manera cuantitativa de igual manera vamos a hablar sobre la volatilidad y cómo calcularla de manera cuantitativa y cómo este contexto de tendencia y volatilidad pues nos pueden ayudar para tomar mejores decisiones en nuestro algoritmo de trading y bueno vamos a hacer una pausa y nos vemos hasta la próxima hola qué tal a todos bienvenidos de nuevo vamos a revisar los time frames por qué son tan importantes en nuestra estrategia de trading y sobre todo en la generación de señales o alfas y bueno pues el time frame es una ventana de tiempo y es la medida que vamos a usar en nuestra estrategia y se relaciona a la frecuencia de ejecución del algoritmo como ya lo había indicado tenemos dos tipos de time frames tenemos el time frame del análisis y el time frame de la ejecución entonces normalmente se define en velas por ejemplo tenemos el time frame de análisis de un día de cuatro horas de treinta minutos entonces ese es el time frame o esa es la frecuencia de intervalos que vamos a estar utilizando en nuestro análisis sin embargo existen otro tipo de análisis otro tipo de time frames y esos están más dados sobre eventos o sobre otro tipo de elementos que es el volumen el dólares transaccionados o el número de trades primero quiero dejar claro nuevamente esto tenemos el time frame de ejecución es cada cuando o la frecuencia de ejecución de nuestro algoritmo cada cuando lo vamos a ejecutar cada cinco minutos cada treinta minutos cada veintisiete minutos el primer lunes de mes etcétera esa es la frecuencia de ejecución de nuestro algoritmo sería nuestro primer time frame que se va a basar en el time frame del análisis que es la ventana de tiempo en la cual nosotros vamos a estar analizando puede ser un mes puede ser dos meses una semana dos días y la dimensión que puede ser las velas de cinco minutos las velas de un minuto las velas de cuatro horas las velas de treinta minutos etcétera entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo empezamos a descomponer nuestro nuestra estrategia en cuanto a tiempo se llama hablo sobre que existe otro tipo de time frames basados en volumen dólares y número de trades porque estos particularmente se desarrollan muy bien cuando utilizamos machine learning para hacer pues nuestros modelos ¿no? ¿por qué? porque vamos a ser consistentes tienen una distribución más normal en cuanto a velas o ejecución lo podemos llamar que pues las velas normales basadas en tiempo ¿no? basadas en que empiezan a no sé a las doce del día terminan a las doce treinta etcétera o sea este otro tipo de time frame este otro tipo de reloj fue estudiado por el Quant del año dos mil veinte llamado Marcos López de Prado es un excelente autor les recomiendo leer todos sus papers sus libros en especial el de Advances in Financial Machine Learning vaya un excelente Quant y una excelente lectura entonces ok quiero entonces dar un poquito más de contexto de por qué queremos hacer esto mostrando en este caso ay ¿dónde tengo mi ventana? a ver caray me está fallando mi ventana donde la tengo aquí está ok entonces ahorita estoy o me encuentro en el exchange de Bybit y lo que quiero que analicen conmigo es un poco cómo se va moviendo o sea por qué queremos analizar diferentes time frames no debemos de casarnos siempre con un time frame en nuestra estrategia y muchas veces es curioso si nosotros tenemos una estrategia y cambiamos el time frame o el tamaño de velas que estamos analizando puede que incluso funcione de mejor manera entonces los invito a que ya que tengan una estrategia pues la prueben con diferentes time frames para ver cuál genera mejores señales esto está bien o está mal les comentaba que no debiésemos de optimizar una estrategia a partir más bien que no debiésemos de optimizar mucho los parámetros en una estrategia sin embargo esto es un poquito diferente no sé si lo noten normalmente una estrategia o lo que les menciono cuando las personas optimizan los parámetros de ¿cómo se llama? los parámetros de análisis técnico lo que hacen es estar modificando parámetros de ok el promedio de 20 días el promedio de dos desviaciones estándar como ese tipo de cositas son las que se están modificando en ese sentido lo que nosotros estamos tratando acá es cambiar la dimensión en la cual ejecutamos nuestra hipótesis que si bien estamos optimizando sí un poquito pero el sesgo es menor entonces bueno por ejemplo si nosotros aquí pasamos a la parte de regresión a la media podemos ver que aquí se cumple perfectamente en este escenario en este escenario hacia arriba en este escenario en este escenario o sabemos que a nivel una hora el fenómeno de regresión a la media pues pinta bastante bien aquí se cumple pero ahora vamos a pasar a las velas de 12 horas y como vemos al estar en un mercado alcista aquí vemos que estamos superando la barrera un poco más de veces por día y la caída ok se cumple sin embargo nuestro algoritmo aquí hubiese vendido tres veces para luego comprar aquí lo cual no hubiese sido tan bueno entonces en este caso si funciona o el fenómeno de regresión a la media se da pero no tan bueno como nos gustaría entonces si hablamos la diferencia de una hora que es prácticamente pum 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 el zig zag a 12 horas pues si vemos que existe una gran diferencia y esa es como la parte del periodo de que velas vamos a estar trabajando por ejemplo muchas veces lo que queremos hacer o vamos a empezar a trabajar son con velas de 5 minutos las velas de 5 minutos nos van a dar prácticamente como los elementos de momentum o de 30 minutos y vamos a poder ver como este tipo de detalles entonces uno debe de partir siempre con su hipótesis como que el fenómeno de regresión a la media sucede que time frame vamos a utilizar una hora el fenómeno de momentum sucede que time frame vamos a utilizar 30 minutos entonces uno siempre debe de partir como con esta búsqueda sobre la dimensión en la que vas a tradear también hay que tener en cuenta que cuando nosotros hagamos nuestro backtest debemos de contabilizar el número de trades que hacemos pues bueno cuánto tenemos disponible en nuestra cuenta porque supongamos que si hacemos trades cada 5 minutos y nuestra estrategia tiene por ahí un error pues cada 5 minutos vamos a estar perdiendo dinero porque seguramente debe estar mal la estrategia entonces hay que tener cuidado con esos detalles y el time frame es un elemento principal para moldear nuestra estrategia moldear nuestra hipótesis y probar sobre todo lo que observamos en el mercado Bitcoin al ser un mercado que no cierra pues realmente es muy volátil todo el tiempo entonces aquí no tenemos elementos de premarket o antes de que abra el mercado vamos a hacer algo no 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 aquí es todo el tiempo se está ejecutando Bitcoin responde más a eventos como Twitter como elementos en el blockchain que se quedan atascadas transacciones o crece el tamaño del min pool eso es el principal driver en cuanto a criptomonedas se trata entonces una vez que ya analizamos el por qué utilizar esta parte del time frame ahora bien vamos a pasar a la parte de esta parte que les explicaba de que existen otro tipo de elementos y en este paper Marcos López del Prado el paper se llama The Volume Clock in Size into the High Frequency Paradigm y bueno prácticamente lo que nos dice es que existen otro tipo de mercados naturales bueno de componentes de tiempo en cuanto a la estructura de mercado se llama ya que como aquí se está hablando del High Frequency Trading pues se dan cuenta de que no lo pueden medir cada milisegundo o sea que no es consistente que no pueden obtener datos a manera milisegundo porque son inconsistentes entonces empiezan a utilizar otro tipo de métodos para resamplear pues las transacciones y son resampleos a través de volumen resampleo a través de dólares transaccionados resampleo a través de número de transacciones entonces prácticamente lo que obtienen dejen ver si aquí existe una gráfica justamente obtienen esta parte de acá ¿no? por ejemplo vemos en este caso cuando se hace el resampleo de ticks en este caso de tick data que son como el número de trades cuando se hace el resampleo de esto pues vemos en este caso a volumen vemos como se acerca más o se semeja más a una distribución normal por lo tanto ese tipo de datos esta recuperación de normalidad a través de un resampleo sobre volumen sobre nuestro clock volume pues vaya nos va a servir mejor para términos de machine learning y además pues también para otro tipo de pruebas estadísticas que por ahí hagamos ¿no? entonces para nosotros sería más fácil hacer esto sin embargo el hacer eso implica que nosotros debemos de tener por ahí bastantes datos guardados y ejecutar ese resampleo casi en tiempo real para ejecutar nuestros algoritmos por lo tanto es una muy buena cosa para hacer pero nosotros como retail traders pues nos falta uno la cantidad de datos acumulada y dos pues la infraestructura para hacer eso de manera rápida para hacer ese resampleo casi en tiempo real entonces bueno esto se utiliza para high frequency trading nosotros estamos haciendo un tipo de trading bueno primero como intradiario y pues de un tipo más event driven ¿no? basado en eventos y bueno solamente quería que revisaran como esta recuperación de normalidad cuando utilizamos en vez de utilizar el reloj normal que es el time clock utilizamos el volume clock pues vaya este paper lo van a encontrar en la parte de recursos y se los recomiendo realmente es buenísimo y les recomiendo todos los papers de Marcos López del Prado la verdad es que cuando encontré este autor y empecé a leer sus libros me maravillé es un genio y también tiene un paper ahí que habla de por qué fallan los hedge funds basados en machine learning y son muchas cosas de las que les estoy mencionando que es prácticamente overfitear modelos y pues bueno no pensar de manera teórica o sea solamente actuar por actuar hacer modelos por hacer modelos y no decir ok yo parto de mi hipótesis y voy haciendo como todo ese elemento científico como esa investigación científica no se hace normalmente y vaya nada más se construyen redes neuronales y modelos de machine learning de clasificación y pues nada eso no va bastante bien y como ven este paper es viejo esta información ya es bastante conocida para los los gallos de la industria y y bueno nosotros como retail traders pues debemos de ponernos al tanto de lo que se hace y también nosotros como retail traders tenemos ciertas ventajas ¿no? al nosotros manejar un volumen bajo pues no movemos tanto el mercado lo cual podemos aplicar un modo tipo stealth ¿no? o sea estamos por ahí camuflajeados cuando los jugadores grandes del mercado hacen movimientos pero bueno nada más quería comentar eso por en este video hablar un poco de la importancia de los time frames hablar de todo o la importancia que tiene manejar diferentes tipos de time frames que tenemos el time frame de análisis y el de ejecución o bien la frecuencia de ejecución de nuestro programa y pues bueno chicos vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con el tema de tendencias entonces nos vemos hasta la próxima hola que tal a todos y todas el día de hoy vamos a hablar sobre tendencias y como tal la tendencia de nuestro dato depende del time frame en el cual estamos trabajando normalmente lo calculamos con los últimos 200 valores de la serie es decir que si estás manejando velas de 5 minutos serán las últimas 200 velas o bien si estás manejando velas diarias serán las últimas 200 velas del día hay diferentes maneras de calcular la tendencia normalmente se utilizan medias móviles simples pero nosotros vamos a utilizar un método muy efectivo en este caso vamos a ajustar una regresión lineal con la cual vamos a determinar la pendiente de estos valores y así poder calcular la dirección del mercado recordemos que la fórmula de la pendiente es ax más b donde a va a ser pues precisamente esa inclinación en la cual nosotros nos vamos a estar manejando y en la regresión lineal evidentemente vamos a obtener este valor nuevamente otra opción es una media móvil esta media móvil normalmente la manejas con los últimos 60 un 90 valores de la serie pero vamos a pasar al código de python para ejemplificar cómo hacerlo a través de una regresión lineal ok en este caso nosotros vamos a utilizar la librería de nonpy pandas matplotlib y nuevamente utilizar esta función de get historic data from bybit de sklearn vamos a importar el modelo de regresión lineal entonces qué es lo que vamos a hacer primero pues vamos a definir una función que se va a llamar obtener la tendencia donde va a recibir los datos esta data como tal va a ser una serie o bien los datos del exchange es decir el resultado de esta función donde tenemos nuestro precio de cierre qué nos va a regresar esta función pues bueno nos va a regresar un arreglo de datos que va a ser el rango de datos que tenemos el precio de cierre nuestro predict en este caso los valores de la línea recta y la tendencia o el coeficiente de inclinación qué es lo que va a suceder aquí bueno primero nosotros vamos a reajustar vamos a utilizar el método reshape esto porque porque precisamente ese caler nos pide que hagamos un resampleo bueno no resampleo como una transformación de nuestros datos y tenemos que utilizar este parámetro para asignar el valor después vamos a utilizar como en el eje y nuestro precio de cierre nuevamente este data pues va a ser el data frame que obtenemos de la función de bybit y vamos a obtener el precio de cierre vamos a crear un modelo una regresión lineal y luego vamos a aplicar el método fit donde vamos a poner la x y la y en este caso vamos a crear un arreglo de numpy donde vamos a extraer el length de nuestra data es decir que si tenemos 100 valores vamos a obtener un arreglo con 100 versiones de nuestro dato vamos a probarlo un poco y bueno vamos a empezar a correrlo con f9 vamos a correr esta parte de aquí primero para irlo viendo paso a paso vamos a extraer los datos de bitcoin contra usd dollar de bybit vemos que está cargando después ok ya tenemos la parte en este caso nuestras variables data vamos a ver que pasa aquí ok x data como ven nosotros tenemos aquí un data frame entonces aquí déjenme ver este es un pd data frame tenemos aquí bueno nuestro data frame con precisamente los precios de cierre y como tal aquí lo estamos transformando en un mpr pero si se dan cuenta aquí el tamaño es 2068 la dimensión es 1 normalmente cuando lo hacemos en digamos si no hubiésemos aplicado el reshape pues hubiésemos obtenido precisamente esto a ver vamos a hacerlo así un segundo y listo fíjense nada más en esta dimensión si se dan cuenta aquí tenemos nada más un vector y cuando ajustamos esto tenemos un vector contenido dentro de otro vector por eso ya le damos la dimensión 1 entonces de esta manera es precisamente este es el secreto que nos pide la librería de sklearn para hacer posible todos los cálculos en este caso el data close pues va a ser la serie del precio de cierre el modelo de regresión lineal pues evidentemente es una clase de la librería sklearn y cuando aplicamos el método fit lo que va a hacer es va a ajustar precisamente al modelo lineal los datos de x y como tal los datos de x son valores de 1 hasta n de nuestro vector y el dato y pues van a ser el precio de cierre entonces vamos a aplicar el método predict y como tal el método predict nos va a entregar los valores de la línea recta que estamos buscando también podemos obtener dentro de nuestro modelo lineal si le damos doble clic aquí tenemos como todos los parámetros que tiene este modelo lineal entonces vemos que tiene en este caso nosotros tenemos el coeficiente que es lo que nos interesa y en este singular que sería el y y bueno tenemos aquí todos todos los parámetros de nuestro modelo lineal nos interesa sacar la tendencia y lo vamos a extraer a través de modelo lineal punto coeficiente y como tal nuestra tendencia se encuentra dentro de una lista ok bueno que vamos a regresar vamos a regresar el dato x y el y predict y la tendencia y después vamos a crear una función para graficar esto que va a recibir esta función pues los datos del eje x los datos del eje y y los datos de bueno que hemos predecido la línea recta como tal que vamos a hacer vamos a aplicar un scatter para los datos x vamos a utilizar matplotlib después vamos a plotear estos datos con en este caso el predict para que sea la línea recta y bueno le vamos a poner como título regresión lineal en el eje x va a ser el tiempo y en el eje y va a ser yosd ok entonces vamos a reiniciar el kernel nuevamente y vamos a correrlo todo desde un inicio si tienen nuevamente alguna duda sobre lo que estamos viendo en este video por favor dejen los comentarios en discord y también dejen ejemplos de los errores que les pueda llegar a aparecer y los trataremos de resolver en conjunto entonces vamos a ejecutar f5 como tal vamos primero a extraer esta parte de los datos históricos y obtener la tendencia le daremos f5 que está haciendo aquí bueno pues está ejecutando como tal la parte de abajo que como tal es obtener los datos y obtener la tendencia en este caso tenemos aquí los valores y como vemos tenemos este gráfico ok entonces vemos que los puntos rojos que ven aquí es el precio de bitcoin el cierre del precio de bitcoin en las velas que estamos manejando que son de 30 minutos y vemos que la tendencia es alcista sin embargo en el último momento podemos ver que pues va a la baja el precio en un periodo muy corto pero en general los últimos las últimas observaciones pues son alcistas ¿no? por lo tanto nuestro coeficiente si es mayor a cero podemos asegurar que la tendencia es alcista entonces ¿para qué vamos a hacer uso de este tipo de valores de tendencia? pues normalmente los utilizamos como filtros queremos utilizar filtros en nuestros trades para que solamente cuando haya tendencia alcista compremos y solamente cuando haya tendencia bajista en cierto time frame vendamos entonces realmente utilizar una regresión lineal pues nos va a dar una métrica cuantitativa en este caso vamos a hablar sobre volatilidad la volatilidad de nuestro dato para poder decir que la tendencia es de ciertos valores o de siempre por eso es muy importante considerar el time frame espero que esto haya quedado claro para todos si tienen alguna duda normalmente la calculamos bueno no normalmente la calculamos a través de las desviaciones próximas de los retornos usando el precio de cierre para calcular los retornos existen diferentes formas nosotros vamos a aplicar la forma utilizando los retornos logarítmicos la diferencia entre los retornos simples y los retornos logarítmicos tiene que ver con su consistencia a través del tiempo no lo vamos a tratar de manera específica en este curso pero esa es la única diferencia se recomienda siempre utilizar los retornos logarítmicos porque son consistentes a través del tiempo y bueno existen varias opciones para calcular tipos de volatilidad o sea al final la volatilidad es una métrica que nos va a decir que tanto varía el precio en un periodo de tiempo entonces otra un proxy o otra opción sería utilizar los valores mínimos y máximos y la diferencia de esto pues sería un proxy de la volatilidad entonces hay diferentes formas de calcular lo que nosotros consideramos volatilidad la forma en la industria financiera es a través de la desviación estándar de los retornos logarítmicos ok solamente quiero aclarar eso pero cuál es el tema aquí no cuando nosotros calculamos la volatilidad al sacar la desviación estándar de una serie de tiempo pues estamos reduciendo a una variable continua no sé 200 valores 1000 valores entonces esto pues está bien si estamos analizando time frames de manera pasada sin embargo para una estrategia de trading nosotros tenemos que ir desplazándonos a través del tiempo ya que nuestro algoritmo se va a ir ejecutando a través del tiempo entonces aquí vamos a utilizar otra técnica que es utilizar como la desviación estándar móvil para la serie de tiempo entonces vamos a pasar al código de python para revisar esto que vamos a utilizar para sacar la volatilidad móvil vamos a utilizar nonpy pandas matbloodlib y nuevamente esta librería bueno este código para sacar los precios de buybit lo primero que tenemos que hacer es calcular los retornos diarios entonces vamos a crear esta función llamada daily returns o retornos diarios se llama retornos diarios porque normalmente se calcula con base en velas de un día pero si nosotros estamos haciendo una estrategia con base en velas de 30 minutos da igual el nombre entonces lo primero que tenemos que hacer es setear el índice vamos a ordenarlo después setindex vamos a ordenarlo y después vamos a crear una columna que se va a llamar returns entonces que vamos a hacer aquí vamos a utilizar empilog y vamos a utilizar esta fórmula que es la diferencia del precio de cierre la diferencia del precio de cierre pues prácticamente es pues es la división entre un valor y otro valor bueno lo veremos un poquito más a detalle es el segundo valor entre el primero y esa diferencia le vamos a aplicar el logaritmo y eso nos va a dar el retorno pero bueno vamos a verlo un poquito más a detalle después que vamos a hacer para calcular los retornos o la volatilidad más bien de los retornos tenemos que calcular primero los retornos y después a la volatilidad vamos a aplicar este método aquí vamos a seleccionar la columna returns que es precisamente esta de acá le vamos a aplicar el método rolling lo cual nos va a permitir movernos en una ventana de tiempo vamos a seleccionar nuestra ventana de tiempo en este caso n y le vamos a aplicar la desviación estándar finalmente esta va a ser una columna que se va a llamar df volatility y también vamos a calcular la volatilidad estática de nuestros retornos es decir sin el método rolling así vamos a obtener dos valores y prácticamente es eso entonces vamos a correr este código con f5 y vamos a ver qué es lo que obtenemos en el video anterior vimos que la tendencia de bitcoin contra USD era alcista entonces en este video lo que más bien en este gráfico lo que estamos obteniendo es que la desviación primero lo que podemos observar es que tenemos en este caso 200 valores ¿por qué? porque estamos manejando velas de 30 minutos también podemos observar que la volatilidad es positiva y pues bueno ha ido incrementando prácticamente la media yo la vería aquí a través de 0.1 u 11 y ¿qué otra cosa podemos observar? bueno vamos a observar los datos como tal la media o en este caso la volatilidad de nuestras observaciones que son 2068 valores es de 0.12 y en este caso vamos a analizar esta parte de acá vemos los retornos como es 17% 4% menos 27% y así sucesivamente van cambiando los retornos la volatilidad la estamos calculando sobre precisamente estos retornos ¿qué tanto van cambiando en porcentaje de precio? entonces esto lo podemos dividir en dos pasos primero calculamos los retornos del precio de cierre y aquí los tenemos y después calculamos la volatilidad móvil con base en estos retornos que son la diferencia del precio de cierre de uno a otro ¿ok? y prácticamente lo que nos va a decir la volatilidad es ¿qué tanto podemos esperar que el mercado cambie? existe un fenómeno en finanzas que se llama clústeres de volatilidad y cuando tú tienes una volatilidad muy alta en una dirección alcista lo más probable es que pase lo mismo en dirección bajista es decir que si el precio de la acción bueno el precio de bitcoin sube 20% en un día probablemente el día de mañana ese precio baje considerablemente tal vez un menos 10% ¿no? entonces este este fenómeno de volatility clustering así se llama en español no recuerdo muy bien el nombre pues es un fenómeno que sucede en los mercados y se observa muy bien en bitcoin entonces hay que utilizar como referencia la volatilidad nuevamente como una regla para medir el riesgo nosotros como traders debemos siempre hacer trading en mercados volátiles ¿por qué? porque mayor volatilidad mayores ganancias sin embargo cuando la volatilidad es muy alta y nosotros estamos apalancados o utilizamos otro tipo de pues de métodos de trading como futuros o lo que sea pues puede ser bastante arriesgoso ¿no? entonces tenemos que medir nuestro límite de posición y tenemos que adoptar otras estrategias para medir el riesgo ¿no? la volatilidad normalmente se utiliza como un proxy de qué tan riesgoso es el mercado qué tanto suben y bajan los valores porque en las finanzas tradicionales las personas siempre esperan que el precio alcista se mantenga constante pero en mercados de criptomonedas la volatilidad como ven en este gráfico se mueve u oscila del 15% al 9% ¿no? entonces esto nos indica pues que hay bastante variación y probablemente estos grandes picos como ven aquí indican trades con bastante rendimiento en un corto plazo entonces prácticamente eso es lo que nos dice la volatilidad y lo debemos siempre poner como regla un ejemplo de regla sería no hacer trades si la volatilidad pasa X valor entonces son reglas muy simples reglas binarias métodos IF que vamos a estar anidando dentro de nuestro robot de trading para que pues tome mejores decisiones o se base en reglas cuantitativas sobre el estatus del mercado ¿no? entonces prácticamente de eso se trata este video de medir la volatilidad de saber cómo lo utilizamos dentro de una estrategia de trading algorítmico y sobre todo pues ver que la volatilidad no siempre es mala todo lo contrario para nosotros traders es muy buena porque eso implica grandes rendimientos en un pequeño plazo pero pues bueno todo conlleva ese manejo de riesgo que veremos en otro módulo y bueno quiero parar aquí el video si tienen alguna duda nuevamente comentenlo a través de la plataforma de discord y nos vemos hasta la próxima de la próxima